Hola amigos, hoy vamos a hablar de una duda habitual, que es cómo alimentamos a un pichón cuando trabajamos. Cuando trabajamos, pues vamos a tener que alimentar al pichón adaptándonos a esos horarios de trabajo. Así pues, por ejemplo, siempre evidentemente el desayuno antes de ir al trabajo, después el pichón va a tener que ayunar hasta que volvamos del trabajo. Ahí le daremos la siguiente toma, imaginemos que nos hemos ido a 8 de la mañana, pues volvemos a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando sea, y esa segunda toma la va a digerir muy rápido, puesto que había estado pasando bastante hambre. Así que en dos horitas vamos vigilando, si puede volver a comer, le damos la merienda, y ya espaciando un poquito más para que pueda digerir, le vamos a dar la cena. Entonces, trabajemos o no, alargando el día, ya que las personas dormimos entre 6 y 9 horas, vamos a poder, en todo caso, aunque trabajemos, cumplir con las 3 mínimas tomas, o 4 si es necesario, simplemente nos tenemos que ir adaptando. Además, en la toma de la mañana, como los pichoncitos desde muy temprano adaptor, sobre todo desde las 2 semanas, reciben mucho grano, aparte de leche de buche, que va disminuyendo en proporción, para que aguanten mejor, le vamos a poder ir dando pipas peladas, algún maíz pequeñito, pipas peladas de consumo humano, sin embargo, si fueran pipas con cáscara, tienen que ser de consumo palomero, que son más pequeñas y blandas. Al ser estas de consumo humano, le podemos dar pipas peladas, para que aguante más hasta que volvamos del trabajo, también le podemos dar piñones pelados, también le podemos dar pienso de lor en bolitas, este es un buen comedor, hay pollicos, pichones, que son más piadores que otros, este es mudito, este es muy chilloncito, tienen prácticamente la misma edad, los dos han venido con problemas de crecimiento, puesto que no se las ha atendido bien, cuando se les ha rescatado, y cuéntanos más cositas, mientras le damos de comer al segundo. Bueno, pues, normalmente, a los pichones entre dos y cinco semanas, que normalmente a la quinta semana empiezan a comer solitos, grano pequeñito, como puede ser mixtura de canales o pericos, se les dan tomas de 10, 12, 15 mililitros, cuando ya son un poquito más grandes, 3, 4, 5, 6 tomas de 10, 15 mililitros de papilla al día, si fueran torturas o zulitos, que son más pequeñitos, les daríamos tomas de 10 mililitros, siempre un poco a demanda, según van digiriendo, hay pollos que digieren mejor, hay pichones que digieren más lento, y es muy importante, pues, si el pichón va a estar muchas horas en comer, pues complementar con grano, y también es muy importante, si no sabemos sondar, y no pudiéramos sondarle, por ejemplo, en este caso, que le hemos dado 15 mililitros de papilla a Harrison y le estamos dando grano, pues tendríamos que darle sólidos hidratados, ya que no bebe ni come, entonces, garbanzos cocidos de bote, en mitades en la piel, o maíces dulces de lata, mejor garbanzos, y algún granito también sólido, sin hidratar, pues podrían ser un apaño, mientras aprenda a comer y beber, si el pichón no es muy pequeñito, si es menor de dos semanas, es conveniente aprender a sondar, y poderle dar papilla, porque se puede atascar, pero en todo caso, si no sabemos dar papilla con sonda, siempre podremos recurrir a los sólidos hidratados, y cuando es mayor, o empieza a beber, ya sólidos sin hidratar, y cuando coma, pues ya nada, y qué más. Pero bueno, esto era para recordar, que aunque trabajemos, se puede cumplir con los horarios de 3, 5, 4 tomas, a mejor calidad de papilla, le demos, es decir, en relación grasa proteína, menos tomas equivalentes, necesitaría tomar, entonces, vamos a poder cubrir, con calidad de la alimentación, que a lo mejor no le podamos dar, con tanta frecuencia, le pesaremos todos los días, para ver que está subiendo de peso, y bueno, este es curiosillo, porque como veis, le están enseñando todos los cañones, muchos pichones, cuando están desnutridos, lo que ahorran, es en la pluma, luego ya les sale, ahorran la pluma de la cabeza, y debajo de las alas, y de otras partes, se quedan calvitos, puesto que, prefieren desarrollar otras partes, evidentemente, que la pluma, este está un poquito mejor, pero como veis, de la desnutrición, se le ha torcido ya el pico, entonces nada, aunque trabajemos, podemos perfectamente, hacer esfuerzo, la semana 2, 3 o 4, que no coma el pichón, según su edad, o lo que tarde en comer solito, en darle el desayuno, darle luego la merienda, la segunda merienda, la tercera merienda, la cena, la recena, y nos esforzamos durante el día, en darle la máxima comida que podamos, y que el pollo admita, claro. Y de hecho, siempre muy a las malas, podríamos hacer, turno de noche, ponernos la alarma, y recuperar alguna toma, si la hemos perdido, pero normalmente, 3 o 4 tomas, pueden ser suficientes, intentemos no dar, 20 mililitros, como estamos viendo, a pichones, o incluso a tórtolas, que son más pequeñas, o zuritos, puesto que esto es demasiado cantidad, y pueden inducir a vómitos, a que no lo digiera a tiempo, y salgan hongos, porque se puede defaccionar, la comida en el buche, entonces, demos prudentemente, 12 mililitros a tórtolas, y 15 a palomas, que no es necesario, dar tomas tan grandes. A palomas de cierta edad, 2 o 3 semanas, si es muy chiquitito, evidentemente. Sí, claro. Pero si ya es un chavalín. Lo más habitual, es que nos encontremos chavalines, de 3 semanas, que han caído ya del nido, porque son bastante inquietos, y que andan por ahí, después de 2 días, muertos de hambre, y de desesperación, esto es lo más probable, que nos encontremos, los pichoncitos recién nacidos. No le daremos, 20 mililitros a, una tórtola en el zurito, porque explotará, y tampoco a un pichón, en principio, no es necesario, petar el buche de esa manera, pero sí darle suficiente, 10, 12, 15, depende del tamaño del pichón. Es fundamental, a lo largo del día, tanto la cantidad, como la calidad. Evidentemente, intentaremos no tirar de comida, de papilla para bebés humanos, y comidas de baja calidad. La papilla para bebés humanos, no tiene grasa y proteínas, y sabemos que estos animales, necesitan durante esta etapa, alto porcentaje de grasa y proteínas, así que mínimo nos haremos, con una papilla de gama media, de papilla para loros. Y como también sabemos, la desnutrición, y mala alimentación, en cantidad y calidad, que es la puerta a la enfermedad, entonces un pichoncito, que llega relativamente saludable, que no vemos ningún síntoma de enfermedad, en el digestivo superior, inferior, etcétera, en el respiratorio, puede, a lo largo de dos o tres días, una semana, al estarle cuidando mal, desarrollar un montón de infecciones, y finalmente morirse. Bueno, aparte de torceduras de pico, retraso en el crecimiento, plumas destruidas, luego esos animales, no van a poder ser liberados a tiempo, y pueden tener problemas, o enfermedades futuras, ya que graciosín, un pichón que se cría mal, ese invierno probablemente, enferme y muera, aunque le dé tiempo a ser liberado, entonces bueno, hay que esforzarse, y todo esto para decir, que aunque trabajemos, también podemos, hacer esfuerzo, de alimentar un pichón. De hecho, todos los voluntarios de MALP, todos y cada uno de ellos, trabajan, no hay nadie que no trabaje, ocho horas, los desplazamientos de ir y venir, en fin, lo que supone un trabajo normal, entonces, bueno, si en MALP se puede, entendemos que todo el mundo puede. Bueno, pues hasta aquí, estos dos guapos, que están, muy degradados de plumaje, pero bueno, ya empiezan a comer una chispita solos. Adiós. Adiós.